Adrián, ¿qué significa poder haber logrado este paso muy importante y que te va a llevar a Estados Unidos? Y una emoción muy grande porque con mucho esfuerzo nosotros empezamos a conocer lo que era programación, nos interesó muchísimo, le pusimos esfuerzo de nuestra parte y nunca imaginamos que íbamos a llegar tan lejos porque cuando apenas ganamos nos pusimos muy contentos y nunca esperamos tampoco conocer al presidente y menos que nos den todos estos regalos, es algo muy lindo. Bueno, ¿cómo surge el proyecto? Y el proyecto surge porque nosotros nos dieron los kits de robótica y no teníamos capacitación, no teníamos que nos enseñar y nosotros hablamos con la directora y decidimos aprender por nuestros propios medios y empezamos ahí y ella nos inscribió en la maratón y nos interesó muchísimo, era algo que nos interesaba en ese tiempo, queríamos aprender. Bueno, ¿vos te imaginaste en algún momento de esta vida que llevas, tener la posibilidad de llegar a un país súper avanzado como Estados Unidos que escuchamos por la televisión, lo conocemos por la televisión? Nunca me imaginé, yo ni mi familia nunca nos imaginamos que íbamos a vivir esto. Como dijo mi profesor, pasar a volar por primera vez en avión a ir a Estados Unidos es una emoción grande, recién ahora estamos cayendo en lo que nos ha pasado. Bueno, éxito Adrián con el grupo de los tres chicos y bueno, a disfrutar esta posibilidad de vida para continuar tus estudios en el futuro. No, gracias a usted, muchas gracias.